Tanto en estrategias comerciales como financieras, más que todo en el mundo financiero que a uno le cuesta como emprendedor, ahí aprendí bastante y en las estrategias comerciales, Crece me ayudó a buscar esas alianzas comerciales, de hecho actualmente tengo uno de mis productos en un local, hay una alianza comercial con uno de mis proveedores. ¡Suscríbete al canal!